Yo creo que ahora a vuestra edad es una edad muy buena para que empecéis a saber los beneficios de esta vida saludable, de estos productos mediterráneos, para que empecéis a ponerlos en práctica y así de aquí a un futuro también podáis transmitirlos. Incluso yo creo que algunos de vosotros vais a probar cosas que no habéis probado hasta ahora. Orégano y... ¿Qué más? Soja. Aceitunas negras. Y yo creo que puede aportarles mucho, mezclar algo sano con algo que a ellos les gusta mucho y yo creo que es una buena combinación. Me parece que es muy bien hecho porque los jóvenes tenemos que aprender.